Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo, Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 26 de enero de 2017. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0752, 25, perdón, con tendencia alcista en la general, lateral en lo particular y bajista si miramos la última vela de 4 horas. Puede haber algún ligero retroceso más del euro que está justamente ahora en zonas de soporte, tiene siguientes soportes en las zonas de 1,0685 y 1,0650, 55, punto de apoyo de la línea de tendencia principal que guía el movimiento del par al alza que es donde más atención hay que prestar, 1,0745, 1,0775, 1,0805 para lo que queda del día. Los indicadores con alguna señal bajista, no del todo convincente el indicador de momento y estocástico 5,33 que ya prácticamente dio todos sus puntos, pero todo está dado para que el precio alcance por lo menos la zona de 1,0685, donde habría una muy buena oportunidad de compra de la divisa europea. En tanto, la libra estandina cotiza 1,2602 ante el dólar, una tendencia también alcista en el gráfico de 4 horas, luego de llegar a 1,2670 en el máximo del día, con un ligero retroceso que se extiende, unos 65, 70 puntos desde ese nivel y que tiene su próximo soporte en el punto de apoyo de una línea de tendencia alcista que guía el movimiento del par en esa dirección desde prácticamente el día 17 de enero, tiene ese punto de apoyo en 1,2545 más abajo, 1,2510. Alanza, 1,2630, 1,2670 otra vez y 1,2710. Dos indicadores con niveles de sobrecompra, pero justamente ingresando ahora en zona de 3 y de la baja, esto cástico 533 brindando una señal bajista que aparece más que válida en esta instancia de marcar, al tanto, el dólar yen cotiza 1,1424, una tendencia también bajista, pero con un proceso y una ganancia del dólar que se manifiesta en estas últimas roberas de 4 horas, tiene un gap que no ocurrió todavía en 1,1455, está a punto de hacerlo, puede hacerlo inclusive antes en el inicio de la sesión americana, por encima de ese nivel, 1,1505, 1,1545 el gap había quedado desde la sesión asiática del lunes en 1,1455 los soportes, 1,1390, 1,1360, 1,1330 hay una probable figura de cambio de tendencia o dos, mejor dicho, en la general un doble suelo otro doble suelo, un poco más desvirtuado, en el muy corto plazo y todo eso podría generar un movimiento favorable al dólar en los próximos días y probablemente en las próximas semanas ante el yen. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana día.